Música Tú sabes papi que es lo que? Dímelo, dímelo Que es lo que, que es lo que Oh, me están dando la para mi? Señores, miren, me dieron mi droga Crazy man exotics Mamba exotics Es de verdad que tú me estás dando esa baile Miren estos tigres vendiendo droga Aquí en Times Square What is this? Zaza Zaza Ganja Yes sir Señores, droga legal aquí Mira, mira, estamos en Times Square Totalmente legal Can you open it for me? Can I smell it? That's exactly, you heard? Oh shit Julio en la calle llega a ti gracias a First Choice Automobile Salsa Café Restaurant En Garfield, Nueva Jersey Lubiano Consulting Group Raeli La vecina Multiservice Oye, me estoy aquí en Times Square, señores Aquí la droga es legal ya La droga es legal en Times Square, señores La vaina está de pinga Oye que lo que, oye que lo que Raffi La droga es legal ya Miren estos tigres vendiendo droga Aquí en Times Square ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es tu nombre? Es Zaza Mi nombre es Omar 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 ¿Qué es esto? Es Zaza Zaza Ganja Ganja Yes sir Come talk to my man Ok, ok, listen señores Drogas legal aquí Mira, mira Estamos en Times Square Totalmente legal ¿Qué es verdad? ¿Esto es real, mi G? Ya sabes ¿Qué te significa que es real? ¿Qué es su nombre? Mi nombre es Dave Dave ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Esto es real? ¿Puedes abrirla para mí? ¿Puedo sentirla? Es Zaza Oh, mierda Es 10,000 lbs 10,000 lbs half a brick No puedes fumar esto Si te pierdas Señores, hace dos meses Es imposible fumar droga aquí en Nueva York Pero ya es legal Ya los tigres están en eso What's up, my G? Man, I'm chilling, man You're chilling? Yeah, I'm chilling Este tigre está en drogadísimo El tigre está feliz Yeah So, what else you have there, my G? I have some cookies I have a Zaza Let me see Let me see There's something else Ok, mira El tiene también aquí Somebody left Ok, esto es OG Sour OG Sour London Chelo London Chelo Big Apple Ay, mi madre Pero un reguero de droga rara que yo no sé Esa cara esa How much the price for this one? Cuanto cuesta esta vaina? This one is $60 It's not much $60, $70, you know? Oye, señores, $60 $60, $70 It's not much No hay mucho ahí No hay mucho ahí No hay mucho ahí That's what I'm saying So, y esto, y esto? That's it 100 lbs That's it, Zaza $100 So, how guys, how do you guys feel that you can sell weed in the street like here? It's about time, man, we went to jail for this shit a lot of times, man Oye, el fue preso por eso, how many years? About time A lot of times, man Cuanto tu hiciste? How much time you're wearing here for that? Not too much for weed, but you know? That's too real for you, it's not like Yeah, now it's good, you ain't got to worry about nothing You feel happy, right? Yeah, police right there, you don't care Mírala, señora, la policía está aquí, ahora me mito y tú Hey, vendemos droga aquí, amigo, usted Usted no metes droga? No Es legal aquí ya Es real Drogas, quieren droga? Hay droga aquí legal Vendemos droga, mi gente Estamos en Times Square Maestro, usted se da su tabaquito, jevi? No No, no me gusta No le gusta, es legal aquí Nadie puede decir que no, eh? Ok, ok No body can say no This is, this is totally Let me, let me Hey Ustedes no le gusta la droga legal? Señores, totalmente legal Drogas en Nueva York, una vaina increíble No, 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 no It's called medication for the people Ok, ok, ahora no le llaman droga, ahora es medicación No, 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 no It's considered drugs, no more It's considered recreational use Exacto, ahora solamente es Lo que él está diciendo es Que ahora es solamente Vainas bacanas Que eso es Algo que te da salud ¿Quieren droga? No, 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 no Totalmente legal la droga Oye, esto es asayo No sé lo que es Pero eso es droga Y eso es legal aquí, eh? Señores, hey los tigres Drogas aquí totalmente gratis Legal, que es lo que es? No, I'm good You're good? Totally, totally Legal, legal You can't smoke in the street So my G, what's your Instagram? So people can follow you They download 100 They download 100 Ok, show me your Instagram So people can follow you Señores A la gente que están aquí en Nueva York Y quieren comprar droga Que los que vengan a visitar Nueva York ¿Qué es lo que es mi loco? ¿Cómo tú estás? ¿Cómo te sientes con que la droga es gratis aquí ya? I don't know ¿Cómo que tú no sabes? ¿Usted es la mamá de la hermana? ¿La prima? ¿La tía? ¿La novia? ¿Ustedes no fuman? No No, no, no Eso es medicina Dice él Anything you need Anything you need Any amount Diciendo ahí que lo que ustedes quieran It's legal You ain't gotta be scared Hasta 10 dólares Y si vienen por julio a la calle Tienen un descuento You ain't gotta be scared It's legal All the way up El da diciendo que no tienen que tener miedo Que esa vaina es gratis Y si vienen por julio a la calle Tienen drogas gratis que en Nueva York Tienen un descuento ¿Qué es lo que mi loco? Dime a ver Papi, una pregunta What do you think about la droga es free now? I don't speak Spanish Okay, what do you think about Drugs are totally legal now in New York? What kind of drugs? Tell me the drugs Good weed Good weed Wait, hold on, hold on I'm gonna keep it in bed with you It's weed Alright Good weed? Good weed Good weed should be legal Wow It's legal Put that shit on camera It should be legal But don't do that It's too high You high You hear me? Crazy man, exotics Dave Dollar 100 So, the thing is You said that this is medicine for people, right? Why you said that? Cause it makes you feel good And when your girlfriend piss you off You smoke, you say fuck her What you're saying is What you're saying is Hey, yo, what you're saying is What you're saying is What you're saying is That thing is legal When you fight with your girlfriend You give them a package of drugs And you're happy And you're going to send her to the shit Yo, what's up? How are you doing? Do you speak Spanish or English? English 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 What do you think that weed is free And legal In New York now? Yo, I think it's good money Everybody should smoke weed now I be smoking it from the police I roll up right in front of them now Cause I don't give a fuck They been locking me up for years for that They locked you? Yeah they locked me up for years How many years? Man since 2002 I been getting locked up For possession of Controlled substance in the 5th degree But now they take it off my record And I'm good money Thank you Chromo Chromo for president you heard Chromo My bad Chromo for president you heard Oye este tigre está lavando a como El gobernador verdad El vaina de estado aquí de aquí de la ciudad de Nueva York Lo está lavando porque como legalizó la hierba Él hizo un caso en 2002 Por vender y por consumir Entonces ya está feliz porque ahora él puede consumir en la calle La gente puede consumir hierba en la calle La gente está feliz Aquí hay un olor a hierba en la calle Terrible que si usted camina a la ciudad de Nueva York Créame usted se va a arrebatar aunque usted no crea El humo aquí es una cosa terrible Yo nunca he visto una cosa igual Y créame Yo tengo muchos años Antes de vivir aquí en Estados Unidos Que estoy viniendo acá Pero era como disimulado Ahora es a la clara Ellos te fuman aquí en la calle Huele y de tope Todavía huele no es legal Pero fumar sí Fumar sí So um Yo guys Thank you so much Thank you so much Yo Aquí estoy aquí señores Ya tú sabes Ya tú sabes papi ¿Qué es lo que? Dímelo Dímelo Oye loco no me diga que yo me la llevo Señores la droga es gratis aquí en Nueva York No yo me la llevo Guárdamela ahí Guárdamela ahí Si yo estoy relajando yo no sé Por eso me la voy a llevar Porque es que saben a tal Julio en la calle papi Right there go Julio en la calle Oye ma mi gente Ahora me meto aquí Let me find myself Señores ahora me meto So they follow me man I'm the weed man I follow you I follow you Okay Come to Times Square Look for me Look this is mine You're gonna open up a store Soon over here I don't know where But it's coming That's my Instagram You follow me And I accept you Okay Papi Thank you So next time I'm gonna I see you Next time you don't accept Me siguen los gringos Señores hola Puedo hacerle una pregunta Primera vez Nueva York Aquí ustedes No Que opinan de que la hierba Es gratis ya Y es legal en Estados Unidos Ah no chimba Chimba Eh coño Diablo Señores la gente está feliz Aquí con que Se haya legalizado la marihuana Ojo Este es un anuncio público La marihuana no es legal En República Dominicana Sufran Entonces para ustedes Tengo que decirle Que no consuman drogas En República Dominicana Porque es totalmente prohibido Mientras tanto Aquí en Estados Unidos Se la están comiendo Como si fuera hierba ¿Qué opina usted De que la droga Es legal aquí y ahora En la ciudad de Nueva York Nueva Jersey En muchísimos estados De Estados Unidos Comente Dele like Antes de Miren a los árabes Ahí Alabando Haciendo sus oraciones Ya 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 Dale Respeto Respeto No tiene que respete Esa gente Ellos están ahí orando Señores Díganme en los comentarios Que ustedes opinan De que se legalice La marihuana En República Dominicana Por favor Conténtenme con sinceridad Comenten Denle like Suscríbanse Y nos vemos En el siguiente video En esto que se llama Julio en la calle Arrebatado Y ellos ni siquiera fumaban Y ustedes arrebataban Jajajajajajaja